No quiero volver a mi casa, no quiero volver a mi casa, la próxima vez me va a matar, no quiero volver a mi casa, ayúdame por favor, no quiero volver a mi casa. Agarra tus cosas, agarra esa malenita y te va a salvar mi casa. ¿Hiciste la denuncia? No, 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 no quise, porque no, porque no, porque no, tenía miedo, no me animé, tenía miedo, no quise hacer la denuncia, ayúdame por favor. ¿Dónde, dónde, dónde está tu marido? En la pizzería de Omar. ¡Franco! ¡Franco! ¡Mami, viene papi! ¡Ahora! ¡Viene papi! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te vas a llevar a mi hija, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con mi hija? ¡No me la vas a robar! ¿A dónde vas? Ay, deja que la ponga yo. Tengo que corte la secuencia. ¡Choy, choy! Hola, mi amor. Ya no me importa lo que pueda pasar, lo único que quiero es estar al lado tuyo. Pendeja, quiero que sepas que estoy con vos. Te amo. ¡Es más pequeño que me ponés! ¡LUCÍA! 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 ¡Ay, pero qué amable! No hace falta que viniera personalmente. Podría haberme lo enviado por un cadete. No, no, discúlpeme, pero no podía haberla enviado por un cadete, porque podía haber enviado por un cadete la carpeta. Claro. Pero no podía haberla invitado a cenar. ¿Qué pasó? ¡LUCÍA chocó! ¿A dónde vas? ¡A buscarla! Tenés cuidado, hijo. Sí, buenas tardes. Llamo para hacer la denuncia de que me robaron una furgoneta. En la puerta de mi casa. Una furgoneta blanca, modelo 94. No, no, no vi nada porque yo salí y ya no estaban las furgonetas. Julio Washington Chamorro es mi nombre. Perfecto. Bueno, entonces yo paso... Sí, sí. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, abuelito. ¿Cómo te va? ¡Qué cara! ¿Qué pasa? ¿Otro gato te volvió a sacar fotos? No, es otra la puta que me quiere arruinar la vida. ¡Malí! 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 Tranquilícese, tranquilícese. ¡Malí! ¡Malí, atontame! ¡Malí, mamí! Tranquilícese, señora. Tranquilícese. Ya llevamos una ambulancia. Diego, por favor, no me mires así, no lo puedo soportar, ya bastante incómodo para mí estar acá. No sé, pensé que te ibas a poner contento de verme. ¿Qué haces acá? Vine a buscarte. Yo te dije que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para demostrarte que todavía sigo enamorada de vos. Bueno, lo estoy haciendo. Ay, mi amor, quiero que volvamos a estar juntos, que empecemos de cero, que nos demos una oportunidad. Eh, Lola. Lola, no hay una mínima posibilidad de que nosotros empecemos de cero. Yo te conozco, mi amor. Yo sé que todavía te pasan cosas conmigo. Me doy cuenta, conozco tus ojos. Dale, vamos a casa. ¿Cómo me encontraste acá? No importa cómo te encontré acá. Lo importante es que... ¡Nene, nene! ¡Despacito! No, despacito, despacito. Ven, ven, sentad, sentad. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿En serio? Ay, ay, ¿dónde te golpeaste? No, a la cintura. ¿Eh? ¿A dónde? ¿La cintura? Uy, está aquí. Ay, perdóname, Diego. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, no. Mejor que sea así, mejor. Yo prefiero quedarme. No lo tope mal. No, está bien. No me expliqué nada, yo me desubiqué. No, no, no. Perdóneme, yo... No, no, discúlpeme. No, no, o sea... A ver, si me explico. No lo tome mal. Simplemente yo prefiero... Mantener esta relación en el ámbito profesional. Bien. Estaba esperando el por ahora, pero no... Así que sigamos con la parte profesional. Entonces, este... ¿Su papá usted cree que a veces ha dejado algún testamento? ¿Testamento? Sí. Eh, no, ¿por qué? No, no sé. Digo, le pregunto. ¿Usted sabe algo? No, evidentemente no sabe nada. ¿Por qué no pasa ahí? Charlamos. No, no, no. De ninguna manera, no. Preferiría seguir en el plano profesional, si a usted no le molesta. No, muy bien. Así que si le parece, Emma, yo la llamo cuando te haga una novedad. Bueno, sí, pero esto me lo estaba preguntando por algo, algo en particular. No, Emma. No, simple curiosidad. ¿Está bien? Yo la llamo. Muy bien. Qué tamento. Lo vi patente, Greta. Mi viejo estaba ahí, contento mirando el paisaje. Y de golpe se dio vuelta y me llamaba. No sabés cómo me llamaba. Ese sueño me partió el bocho día y noche. Se me repetía todo el tiempo. No me dejaba dormir. Acá me llevaron a ver a una bruja. De confianza, ¿viste? Y ella me dijo que tuve una visión. Esto es muy raro. A Nacho le pasó algo. Te sentís bien, ¿segura que te das mal? Sí, que no exagere. Pero por eso no sé, le duele la columna, la cabeza. Le vi la cara a tu novia cuando le ayudaste a la Romy. No le gustó nada. Ay, ¿viste, Diego? ¿Viste? Yo te dije, ¿por qué no la llamás y le aclarás que no pasa nada? Que piense lo que quiera. ¿A qué querés hacerla sufrir vos? No la quiero hacer sufrir. Pero ella me hizo sufrir a mí y no tengo por qué dar explicaciones de nada. Y vos bajaste de ahí. No quiero comer la torta en el hospital. Para, 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 para. ¿Qué torta? ¿Torta? Y sí, la torta. Yo voy a comprar para mí con graña. La venita. Gretita. Gretita. Qué suerte que apareciste. Al almacén hay que comprar cositas. De todo, ¿eh? Sí, ahora no puedo, vieja. Disculpenme, pero... Greta, discúlpame vos a mí. Nacho, ¿alguna novedad? ¿Algo para comentar? Después hablamos. No, pará. Decime, ¿qué pasa? ¿Le exploté un bíceps o algo? ¡Gretita! Por eso. Che, qué raro. No me gustó nada la cara que puse. En serio, ahí te digo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía... No sé, ya. Hola. Un momentito, sí. Chiquita, chiquita. Para vos. ¿Está bien? Sí, para vos. ¿Hola? Hola, querida. Feliz cumpleaños. Gracias, Juana. Querida, te llamo a ver si entras en Razones. Tu papá está muy nervioso. ¿Pero qué es lo que pasa? Contame. Bueno, mira, tu mamá está muy deprimida. Y sabes que tu padre pierde la paciencia muy fácilmente. Es que ninguno de los dos se resigna a que pases tu primer cumpleaños sin ellos. Bueno, y contame, ¿cómo está ella? Bueno, querida, prometiste venir a verla. ¿Cuándo va a ser eso? Esperá, aguántame un segundo. No cortes. Esperá. Esperá. En esta casa están todos locos. Para mí, ¿qué algo pasa con Lucía? ¿Vos viste cómo se fue Franco de la clase? Sí. Bueno, es raro, pero... Sí. No te maquines porque no sabemos qué es lo que pasó. Sí, bueno, no sabemos, pero qué sé yo. Te digo que es raro porque... No vi bien tampoco, pero Lucía tenía como la cara golpeada, me pareció. Y el marido también es medio raro. Bueno, nos podemos concentrar en esto porque no vamos a poder hacer la maratón. Estuve averiguando y no se puede hacer. ¿Qué averiguaste? ¿Qué pasó? Bueno, nada. Como la vieja no se decide, llamé a la municipalidad y me dijeron que ya es tarde para pedir el permiso. No te puedo creer, por Dios. Bueno, entonces, no sé, pensemos en otra cosa. Bueno, pero es lo que estoy tratando de hacer desde que llegué, Caro. Pero lo único que se puede hablar con vos es de Franco y Lucía. Está bien. Está bien, tenés razón. Si me ocurrió algo, vení, vamos. Pará, pará un poco, cálmate, Julio. Mirá la energía que tenés, una energía negativa. Esta es la última que me hace Lucía. Se le acabó la joda. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la mano? Se me tendría que ir a la mano en su momento. Porque no se me fue la mano, permito que me pase el... Porque soy bueno, ¿entendés? Porque soy compasivo, porque perdono. ¿Sabés lo que me hizo la hija de mil putas? Me robó la furgoneta. ¿Sabés a quién se llevó en la furgoneta? A Malena. Me robó a mi... Pero vos no sos un imbécil, sos un imbécil a cuerda. Pero vos te reís, pelotudo. Me robaron a mi hija y vos te reís. ¿Qué clase de amigo sos? Y no sé, loco. Deberías haber limpiado al profesor de mierda ese. Vos te pensás que no están juntos. Y lo voy a limpiado. Y lo voy a limpiado, ¿te crees que soy? Que soy tonto. Yo más bien que lo voy a matar, pero no lo voy a matar ahora. Porque ahora me lo van a traer solito, ¿entendés? Porque seguro que ella y la nena se fueron a encontrar con el profesor. Pero yo como ya hice la denuncia del robo de la camioneta, la cana lo va a agarrar de la pestaña y me lo va a traer acá. Pero, 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 ¿cómo hiciste la denuncia del robo de la furgoneta? Y más bien, si a vos te va a aflar una camioneta no va a hacer la denuncia. Pero, ¿es la con la que hiciste el laburo el otro día? Sí. O sea que la policía ahora tiene los datos del vehículo. Tiene un pedido de secuestro. Sí. Y él lo está metiendo en quilombo a mí, me está... ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo, loco? Yo pedí laburos que hice ganar plata. ¿Vos estás loco, querido? Me acaban de robar a una hija, yo me preocupaba por una camioneta. Anda a cagar. Pero, boludo, nos metés en quilombo a todos, a mí también. Me estás robando una hija, a mí, boludo. A vos. ¿Qué vas a pensar en vos cuando me estás enfronando una hija? ¿Vos por qué no tenés hijo hablás así? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Julio Chamorro? ¿El señor Julio Chamorro? ¿Es usted? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Mire, Chamorro, lamento informarle que... que su esposa ha sufrido un accidente. Estaba con mi hijita. ¿Qué le pasó a mi hijita? ¿Qué le pasó a mí? Mire, tranquilícese, ¿eh? No, no, yo estoy teniendo que verídame lo que le pasó a mi hijita, por favor. Yo no sé qué le pasó a la salud de todas las personas que iban en el rodado, ¿sí? Pero se lo voy a averiguar. Me lleva, por favor, quiero saber lo que le pasó a mi hijita. Calmate un poquito, pero mejor no es nada grave. No, no, no es nada grave. Un temita, es ti. Si a mi hija le llega a pasar algo, yo a mi mujer la mato. ¿Está claro? La mato. ¿Eso es la izquierda? ¿Dónde está la señora? De cada amor que tuve tengo heridas Heridas que no cierran y sangran todavía Error de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mis días Y aunque quiera quererte ya no puedo Porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo te lo di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera de cualquier manera Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe Por favor, la señora que viajaba acá con la chiquita, ¿dónde están? Era un accidente ¡Ya sé que es un accidente! ¿Pero qué pasó? La de la mujer estaba cuando son el de la chiquita ¿Qué pasó con la chiquita? La chiquita... ¿Qué pasó con la chiquita? Está en peligro, el médico la revisó y llegó a decir que no sabía si va a sobrevivir ¿A dónde la llevaron? Al hospital acá de la zona Calmate, tómate un whisky Y no digas más pelotudeces que te encierren con la carne No, calmate ahí, sentate ahí Carajo, quiero saber dónde está mi hija Ya lo sé, sentate ahí, la nena va a estar bien Pero el que va a estar mal va a salir vos preso por amenazar de muerte No me importa, ir preso, quiero saber cómo está mi hija ¿En serio? ¿Señor de morro? Sí, ¿qué pasó? Si me acaban de informar que su hija y su esposa están en el hospital del barrio, ¿sí? En el hospital está mi hija, vamos En el hospital, sí Vamos, yo lo compongo Vamos, yo lo compongo Vamos, vamos Decile que no quiero verlo, Juana Pero mirá, nena, hace tres días que te está buscando Fue al local donde trabajás y no te encontró Está empecinado en dar con vos Bueno, ¿y desde cuándo tiene tanta urgencia? Si le dije de mil maneras que no lo quiero ver Pero es que parece que tu mamá le pidió que te encontrara Ella tenía la ilusión de festejar tu cumpleaños y que eso tal vez te hiciera volver Jurame que nunca le vas a decir a mi viejo dónde vivo, Juana No, claro que no le voy a decir nada Pero me siento tan culpable, querida Es que tu madre te necesita tanto Decíle a mamá que la quiero Que ella no tiene la culpa de nada Y que apenas pueda la voy a ir a ver Bueno, está bien, voy a arreglar todo para que puedas venir cuando tu padre no esté Gracias, Juana Sos muy buena conmigo Y sin vos no hubiera podido hacer nada de todo esto Eso es lo que me preocupa, Romy De que todo esto es culpa mía ¿Con quién hablás? Con nadie, señores No mientas, ¿eh? Me tocó mi hermana, pero ya estaba para colgar Hola, Romina ¿Era Romina? No, señor No te conviene mentira, no te conviene Más vale que me digas dónde está mi hija Si no te vas a arrepentir de haber nacido vos ¿Le dijiste que no? Obvio Pero más bien Recién lo conozco a este tipo y se está haciendo langa conmigo Pues no, querida, no hay que mezclar las cosas ¿Cómo no hay que mezclar? Al final separás tanto que estás separada antes de empezar Era una buena oportunidad para que salgas con Andrea ¿Oportunidad para qué? Para terminarle las patadas ¿Por qué? Porque va a querer tener algo conmigo Y voy a tener que decirle que no Obvio, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Porque tengo que cuidar mi relación abogado-cliente, ¿entendés? Tengo que investigar sobre mi familia, eso es lo que me importa No me parece una buena idea salir con él No, espera nada Pero qué falta de imaginación que tenés, Dios mío, escúchame una cosa ¿Qué te dije el otro día? Salís con Andrea, sin compromiso, como habíamos hablado Y cuando se entera el profe, que nos vamos a encargar de que se entere Algo le va a pasar ¿Algo como qué? Se va a sentir... Tocado ¿Tocado? ¿Hundido? ¿Cómo está sugiriendo que utilice a Andrea para darle celos a Franco? Bueno, sí, sí No O sea, utilizar, utilizar Vos sos muy honesta para este mundo, Emma Lo que yo te digo es que uses una estrategia En el amor y en la guerra Todo vale ¿Yo qué te dejé el otro día acá? Sentadas en ese sillón Sí No, no me gusta que hagan estas cosas conmigo Así que yo no las voy a hacer con los demás Pero no, en la vida no es todo blanco o negro, Emma Hay una gran escala de grises Entonces, vos salís con Andrea, sin compromiso Y después, seguramente, al profe le va a picar el bicho No ¿Cómo no? No, no, no No, evidentemente, vos no naciste para tocar Decime una cosa, Flory ¿Qué sabes de la loca esta de la mujer del pizero? Ay, Gladys, el pizero, como vos decís, tiene nombre y se llama Omar No sé si te acordás Ay, bueno, ¿qué pasa? Que ahora te volviste tan fina para hablar Pasamos al secador No me volví fina para hablar Pero me parece que estás hablando feo Porque a vos te gustaría que te dijeran Ahí va la mujer del diariero O al panza que le digan Ahí va el marido de la peluquera Me parece como bruto Ay, no me molestaría Aparte, ahí tenés, mira, al panza Al panza es un sobrenombre Todo el mundo le dice panza Y nadie se muere por eso Nadie se ofende ¿Cómo se llama el panza de nombre que nunca supe? Aparte te digo una cosa Una cosa es la peluquera, estilista, maniquiu Y otra cosa es que la muzarella te chorré por los dedos ¿Viste? Siempre hay un olor en ese local Basta, Gladys Basta, no me gusta que hables así de Omar No me gusta que hables así porque es un tipo trabajador ¿Viste? No podés comparar Ay, vos siempre lo defendés, Omar Bueno, ya se sabe por qué ¿Por qué lo defiendo? Porque es el patrón de Agustín, ¿no? Por eso lo defendés Claro, por eso lo defiendo No, hay otra cosa Gladys, por favor Ay, ¿cómo te pusiste? ¿Te gusta la muzarella? ¿Cómo me puse? ¿Te gusta la muzarella? ¿Cómo me puse? Basta, Gladys No, dejá de dispercionar o desmonitarme Vuelve nerviosa Si tanto te interesa ese Omar Omar, como a vos te gusta que le digan Tiene más astas que un ciervo, te digo Sí, sí, sí ¿Ah? Si está boquita a hablar Hola ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? Sí, sí, ya te paso Ay, Lucía, está desesperada Hola Flor, Flor Tuvimos un accidente Malenita, está muy mal Está muy mal ¿Qué pasó, Lucía? Contame, ¿por qué estás así? Choqué con el auto Escúchame, Flor Necesito que me hagas un favor Quiero que lo ubiques a Julio Porque yo estoy tratando de llamar a mi casa Y no lo encuentro No sé dónde está Quiero que lo ubiques Fijate si está en la pizzería O en algún lado Decirle que tuvimos un accidente Y que estamos en el hospital Flor, por favor Te lo pido Apurate Qué cosa que A mí me llama la atención Que la policía No haya vuelto al boliche A buscar a Ramón Y bueno Pero se habrán dado cuenta Que Ramón no es tan gil ¿Viste? Y que no iba a venir A pedirte ayuda ¿Sabés lo que estaba pensando? Comen Yo estaba pensando que Si yo tuviera mucha guita Le pondría un detective Para que lo encuentre Te juro Bájate de joder Si tenemos bastantes problemas Para salir a buscar Este crápula Che No, pero para un momento Escuchame una cosa Come Ramón no es ningún crápula Ahora, yo te voy a hacer Una pregunta, hermano ¿Vos por qué Cada vez que yo te nombro A Ramón Te molestás tanto? No, por nada O sí Mejor dicho Porque te quiero Y no quiero que tengas Algún problema ¿Sabés? Buenas ¿Cómo? ¡Epa! Bueno Llegó la beba Vidar Del siglo XXI Como levanina Necesito hablar con usted Bueno Esta Epa, Greta ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa carita? No, me Me llegó esta carta Hoy de Nacho Y bueno, pero Pero Salvo que te cuente En esa carta Que se enamoró De una vaca La carita tuya No la comprendo Nacho capaz De eso No, no Pero no No está trabajando En el campo, Nacho ¿Cómo? A mí me parecía muy raro Que se vaya De un día para otro Porque sí No, pero ustedes Dos no estaban Medio peleados ¿Eh? Sí, no Eso es verdad Pero Esto es raro Vos decime ¿Vos de qué me querés Hablar a mí, Greta? Lea la carta Nina Leala, por favor Che, escucha Bueno, me parece que Tenemos que buscar algo Para hacer, ¿no? Ya es que lo de la maratón No funciona Por lo menos Buscar otra cosa Que la gente No sé Que le guste No, algo más Sí, nosotros Lo que tenemos que hacer Es hacerle entender A Felicitas Que nuestro fin Es juntar plata Para el hospital Sí Sí, bueno Por lo menos Está Emma ahora, ¿no? Que es como La madre Es un poco más relajada Me parece ¿Y un paí de disfraces? Ay, no seas antigua No, no, no es antigua La gente le gusta eso No, buena idea Dice que sí Además, ¿puedo poner A un y-jockey amigo Frejoda? No, pero Nico Eso no sirve ¿Cómo le saca la plata A la gente con un y-jockey? Porque eso es estúpido Hijo de Ponés una parrisa Ponés unos choles Unas hamburguesas Y con eso saca plata Gaseosas Pensá un poquito Sí ¿Y Sebastián? ¿Por qué no hablamos con él? ¿No tiene una banda? ¿Podría ser un recital? ¿Vos podés cantar? No, no, no Yo no canto ¿Por qué no? No, si no cantás Vos no tiene gracia Tiene que haber a alguien Del colegio que participe Pará, pará ¿Por qué no armamos un canto bar? Que eso a la gente le gusta Que sube a la gente Del barrio a cantar Eh, buenas ¿Chicos, ¿entraron lo que pasó? No, pero seguramente Vos nos vas a contar Bueno, Lucía chocó Y se accidentó con su hijita ¿Y cómo es Pepe? ¿Cómo está ella ahora? ¿Bien? No, no, parece que está mal Pero lo mejor de todo Es que parece que quisiera escapar Con Franco Buenaventura Lucía Mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se muere, Franco Se muere, mi hija Se muere No, no Es por mi culpa, Franco Se muere por mi culpa Es mi culpa Ayúdame, por favor Por favor Por favor Por favor No, no, por favor Por favor Es mi culpa No, no, no Dios me está castigando Me está castigando Porque me quise ir De al lado de Julio Dios Yo ya lo sé Dios, no castiga a los inocentes Mi amor Mi amor Yo no me fui de mi casa Nada más que porque Julio me pegó Yo me fui de mi casa Porque yo te dije Porque querías estar con vos Porque yo te dije Yo te dije que vinieses para mi casa Mi amor Mi amor Por favor Por favor Tranquilízate, por favor Por favor Ay, no quiero perder a mi hija No quiero que se muera Por favor Ayúdame No quiero que se muera ¿Qué haces? ¿Qué tomás? Cuando lo vieron a Julio No, por acá no pasó ¿Qué pasó? Lucía y mi nena tuvieron un accidente Y la nena está muy grave ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me podés explicar Como una nena tan chiquitita? Se puede lastimar así De una manera tan... ¿Qué pasó? Usted chocó Y no sé la sangre ¿Y usted? Una nena tan... Ay, perdí Pará, pará, pará ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, Lucía tuvo un accidente ¿Qué se pasó? Hay que avisarle a Julio Sí, 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 pero vos ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Hay que avisarle a Julio Dale ¿Tú dónde estás Julio? ¿Por lo de accidente? Ya sabe, le avisó la policía ¿Le desma me dijo? Sí, le desma de Chamorro Yo soy Julio Chamorro, el marido Ah, entiendo Bueno, no sé Pregunté en la internación Me dijeron que no estaba ¿En admisión averiguó? ¿Admisión? No No sé dónde queda Igual usted, por lo que me dice Debe estar en guardia En observación ¿Dónde queda? Si usted camina por este pasillo ¿Qué les parece? No, bueno ¿Vos sabés lo que me parece? A mí me parece Me parece que si Nacho Se fue a Iguazú Por recomendación de una bruja Mi sobrino está loco Eso es lo que yo digo Está bien, pero no dramatices Ni nada No, es que a mí al principio También me parecía raro Pero después ¿Qué? ¿Después qué, querida? Después me pareció muy extraño Incluso por la personalidad de Nacho No, no, no me cerraba ¿Vos creés que te mintió, eh? O me mintió O está ocultando algo ¿Cómo que está? ¿Qué está ocultando? ¿Qué tiene que ser? ¿Algo referido al padre? ¿Puede ser? ¿Qué? No te haga la película ¿No? Además, vos sabés Y yo te digo siempre Nacho no es normal Es capaz de cualquier cosa, querida Claro Sí, no es normal Pero jamás se hubiese ido Sin despedirse de mí Él me quiere Yo estoy segura de eso Pero claro que sí Yo te voy a decir una cosa, eh Nacho, ¿viste? Será así lo que será Pero es un gran chico Y tiene mucho corazón ¿No idea qué vamos a hacer? Poner un aviso en el diario Porque si él no quiere dejarse ver ¿Eh? No sé lo que voy a hacer ¿Sabés lo que yo voy a hacer? Yo voy a llamar a mis amigos del campo Lo voy a llamar Ellos me van a decir Quédate tranquila A mí me parece que nosotros Nos estamos enrollando Sin ningún motivo Espérate un poquito Espérate un poco La verdad que espero Que no hayamos puesto Tanta grinalda Al divino botón ¿Por qué me dice eso? Sí, porque es de que recibió El llamado Está en su pieza Y no sale Ahí salió A ver Romy ¿Qué pasa, Romy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sacar un chingo o qué? Me tengo que ir ¿A dónde te tenés que ir? ¿Cómo que te tenés que ir? Es que me hablé Que tenía que hacer unas cosas Pero no se preocupen Que llego para la torta, eh Por favor La verdad Entre la Greta Y esta hija postiza Que me salió No gano pa' de justo yo Claro, a mí no me tengan cuenta Está bien, no importa Yo no sé tocar Yo no sé tocar Yo no sé tocar Hola Soy Emma Emma Qué sorpresa ¿A qué se debe el milagro De su llamada? Bueno Estuve pensando Sí, ya sé En el testamento de su padre En eso también En eso también ¿Hay algo más? Mire Yo Ay, la verdad que No, no No suelo llamar a los hombres Pero Me quedé muy mal Porque rechacé su invitación Y la verdad que Creo que fui un poco descortés No, no, no Discúlpeme a usted Yo Yo le debo decir la verdad Soy un desubicado No tuve que haber dicho eso Bueno, no Pero digo Si le parece Podemos ir a tomar un café Sí, sí Eh Digamos ¿Le parece bien en una hora? Sí Bueno, entonces la paso Te paso a buscar Por tu departamento Emma ¿Está bien? Bueno, hasta luego Ay, me está tuteando Ya me está tuteando Ay, que estoy haciendo Hablando sola Por favor Se va a escuchar a Pilar Ay Ay, Dios Hola Hola ¿Te enteraste De las últimas novedades? No ¿Qué novedades? Tendrías que ir más seguido A arreglarse el pelo En la peluquería Uno se entera de todo ¿Qué pasó? Resulta que la chica esa ¿Cómo se llama? ¿Quién? Lucía, la del buffet Lucía Tuve un accidente El barrio está todo alborotado ¿Pero ella está bien? Ella no sé El que debe estar preocupado Es Buenaventura ¿Por qué? Parece que la loca esta Iba con la hija Y se pensaba escapar con él Fue un accidente, Lucía Y le pudo haber pasado a cualquiera Me pasó a mí Si algo le pasa a mi hija Yo me muero Me muero ¿Dónde está mi hija? ¿A dónde está mi hija? ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Qué le pasó a mi hija? La están operando, Valerita Le llega a pasar algo a mi hija Me vas a conocer una vez y para siempre Julio, juez con lo único que tengo No juez con lo único que quiero en la vida Porque me vas a conocer una vez y para siempre Con mi hija No te vas a meter más ¿Entendiste, hija de puta? Julio, con mi hija No te vas a meter más Julio, va Bueno, pero No te adelantes a los acontecimientos ¿Viste? Pues por ahí como dice Nina Nos estamos haciendo un rollo ¿Viste? ¿Viste cuando nos en la máquina? ¿Eh? Que al fin Una piedrita así Una bolita de nieve así De pronto hace una avalancha ¿Verdad? ¿Le parece, Cosme? Está bien, está bien A mí lo que me parece raro Es que Nacho haya desaparecido así Pero vamos paso a paso Dejá por ahí Por ahí está En el campo de los amigos de Nina ¿Y? Nacho nunca llegó al campo Yo sabía Yo sabía ¿Y vos crees que Ramón Tiene algo que ver con esto? Yo te digo una cosa, Cosme El único motivo que justifique Este secreto de Nacho Es que él haya ido Buscar a su padre Y puede ser Por ahí consiguió un dato oposta ¿Viste? O por ahí está en algún problema Pero si es así ¿Por qué nos mintió en la carta? Pero no digas Que te mintió Por favor Como sea No voy a parar Hasta encontrarlo Hasta encontrarlo Yo no sé Me parece raro ¿Viste? Me parece raro Que Franco se haya querido escapar Con mis hijas ¿Qué haces mamá? Revisando las cosas Estaba buscando unos aritos de perla Los míos blancos Que te presté ¿Los viste por ahí? Sí, sí, sí Frío mamá Frío, frío ¿Qué? En el cajón En el cajón como siempre Acá Ay, no sabés cómo los estoy necesitando De verdad Porque me van justo con un vestidito Que me quiera poner Gracias mi amor Chao Chao Adiós Ay, claro No es tan grave Estaba buscando los aros Los trataste como si Luna No seas ingenuo No estaba buscando los aritos Bueno, y a ver ¿Qué estaba buscando? Esto estaba buscando ¿Qué es eso? La novela que estoy escribiendo ¿No te das cuenta Que tu mujer no necesita agresión? ¿No te das cuenta de eso? Vos me vas a decir a mí Lo que necesita de mujer Necesita cariño Comprensión Pero ubicate, flaco Vos ubicate un poco más ¿Quién es el padre de Malena Chamorro? Yo soy el padre ¿Cómo está mi hija, doctor? Doctor, ¿cómo está mi hija? Su hija está mal ¿Mal? ¿Pero qué quiere decir más? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, no le puedo decir El grado de la lesión Se nos descompuso el tomógrafo Y estamos manejando A mí me importa un carajo Se le descompuso el tomógrafo No es problema Yo quiero saber que tiene mi hija Si la van a curar No la van a curar No me digas Se le descompuso el tomógrafo A mí en este momento Tranquilice, se lo voy a decir Tiene traumatismo de cráneo Fracturas intercostales Y tiene algunas hemorragias internas Va a haber que hacerle una transfusión urgente Tiene que conseguir tres dadores Grupo A positivo Urgente Yo, yo soy A positivo, doctor Bueno, está bien Pero tiene que conseguir dos más Pero después yo tuve hepatitis Igual le puedo No, eso no puede ser Va a tener que conseguir tres urgentes Por favor, haga lo imposible Sí, doctor Vamos, vamos Doctor Yo soy A positivo Bueno, venga Ay, el contestador Andrea, sí, buenas tardes Habla Emma Quería decirle que tuve un inconveniente Y me voy a tener que ir al hospital del barrio Así que vamos a tener que suspender el cafecito de hoy Bueno, buenas tardes Hasta luego A ver, corregime si me equivoco Esa historia que estás escribiendo Es la historia de amor entre Franco y vos Ay, qué pesada, Luna Déjate de joder No, que no puedo entender Que te calientes hasta escribiendo Bueno, basta Cortala con eso Yo sé que algo voy a conseguir con todo esto Ah, algo vas a conseguir ¿Qué vas a conseguir? ¿Lo vas a publicar? No, no Pero yo lo voy a terminar de escribir Se lo voy a mostrar a Franco Y sé que le van a pasar cosas conmigo Ay, Caro Pero no sigas soñando imposibles ¿Querés saber qué pasa cuando no soñás? La realidad ¿Sabés cuál es la realidad? Que si tu vieja llega a ver eso que estás escribiendo Te vas a meter en flor de quilombo Franco y vos Yo, yo, yo Ella se va a meter en un quilombo Porque todo el... ¿Qué quiere? ¿Qué querés? ¿Qué querés ahora? ¿Qué querés? Si querés me voy, eh Ay, no Perdón Buenas ¿Cómo va? Perdón Che, escúchame una cosa Estuve hablando con los chicos Y viste que no se puede hacer el tema de la maratón Y lo de la carmes Bueno, se nos ocurrió una idea A ver Ayer un desfile de moda Está bueno Está bueno Sí, no llevaba tiempo No llevaba plata Sobre todo Está bueno Está bueno Perdón, perdón ¿Cómo que no lleva plata? ¿Y qué? ¿Las modelos? Ahí está el chiste Hacerlo... ¿Las modelos? ¿Las modelos? Nosotras ¿Está mejor? Gracias por todo ¿Pero una pesita? Una pizza Bien, nena ¿Qué pasó ahora? ¿Dejaste sola ahí en la peluquería? Con toda la gente Me descompuse Gladys, ya voy Perdón Lo único que me faltaba Vos te descomponés La otra se accidenta Total Yo les garpo para que ustedes se relajen ¿No? Dale, nena Levantá ¿Qué esperás? Tomate algo No sé Sabés la cantidad de pibas Que necesitan laburo, ¿no? Así de pibas En este país Que necesitan laburo Dale, metele Cuéstemelo Otra da Que la madre Teresa Es tu germo, ¿eh? Te digo Decí que tiene la peluquería llena Si no es capaz de tomarse El primer avión Para ir a socorrer A heridos en Medio Oriente Ansorri ¿Qué quiere decir esa risita? No, me da gracia, amada ¿Sí? Simpático ¿Vos sabés? Simpático ¿Vos sabés? Porque estos son unos amargados Pero la verdad Soy el que le pone humor A toda esta desgracia Sí, sí, claro Sí ¿Qué? Y mi germo tiene que cuidar el negocio ¿Qué querés, viejo? Si no, ¿quién se lo cuida? Bueno, me voy Me voy porque si me coja No me va a matar Sí, estoy bien Gracias por todo No, ¿querés que te acompañe? Gracias, la verdad Bueno, me voy Después te veo Chau, hasta luego Cuidado, no te vayas a pelear Viste, por la otra Le agarra la chiripiú Que te raja Todavía, ¿eh? Qué divina Que la metiste Es un puente Me encanta ¿Pasa? ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál es el problema, nene? Llamó Julio Necesitan dadores de sangre ¿Para qué? Parece que Malenita Está muy mal ¿Pero qué tipo de sangre? Qué cagada Che, qué, qué Ah, positivo Ay, qué cagada Soy negativo yo Ah, no, no, yo soy positivo Florencia también Ah, bueno, la voy a buscar Entonces, escúchame Ya me voy para allá No creo que a tu germo Le joda por alguna vez en la vida Remangarse y le voy a un poquito, ¿no? Anda, anda, anda Yo te voy a cuidar el negocio a vos ¿Y? ¿Cómo está? Vamos a tener que internarla Bueno, internarla No hay drama Aparentemente está todo bien ¿No, sí? Pero sí Necesita pasar por un periodo de observación Bueno, está bien Escucha, a mí me interesa a mi hija En realidad Este, me dijo el doctor Que hacían falta tres dadores de sangre Yo conseguí uno Que es un amigo mío Eh, yo Si fuera por mí Daría toda la sangre que tengo encima De parte ya tuve hepatitis Entonces no puedo No se le puede sacar la sangre a ella No, imposible No, aparte acabo de darle unos sedantes Y con sedantes no, no Ah, claro, tengo Bueno Yo Lo dejo que se quede acá un ratito Con ella Sí, sí, yo la pido Lo único que le pido es tranquilidad Sí, sí Ella necesita mucho cariño Sí, yo le doy cariño Comprensión Sí, yo le doy cariño Comprensión Sí, sí, tranquila Sí, sí, sí La dejo en sus manos Mi mujer, imagínate Seguro La dejo en sus manos Jamás que cariño No, jamás que cariño Lo puedo dar, ¿no? A su mujer Escuchame ¿Te vas a despertar? Que te voy a decir una cosita ¿Me escuchás? Abrime los ojitos, mami Reventada Basura, hija de puta Escuchame bien clarito Lo que te voy a decir Le llega a pasar algo a mi hija Y yo te mato No te amenazo más Te mato de verdad ¿Lo tenés claro, no? Franco ¿Qué tal? Ay, Dios mío Nos ganamos para sustos La semana pasada Lola Ahora Lucía No, Lucía está bien Quien está en peligro es Malenita Ay, no me diga Ay, Dios mío Por favor Sí, yo acabo de dar sangre ¿Usted tiene algo positivo? Ay, no Bueno, por alguna otra cosa Que pueda ser Sí, estaba pensando recién De De Organizar algo en el colegio Para recaudar fondos Está descompuesto El tomógrafo de acá Muy buena idea Muy buena idea Cuenta conmigo Para lo que necesite Hola Te estaba buscando Y me preocupé Porque escuché tu mensaje Y no sabía si te pasaba algo No ¿Qué pasa? No, no Me pasa que una señora Que trabaja en el colegio Se accidentó Pero no Andrea Gallardo Mi abogado personal Franco Buenaventura Mi profesor Mi profesor del colegio Sí, sí, nos conocí Sí ¿De Nicolita? No Estuve con la madre Ah, con la madre Ah, tienes razón Qué bien, qué bien Emma, te tenés que llegar Te acompaño No sé Bueno, quería ver a Lucía No sé si es posible No, no, no No está para visitas Bueno Me voy entonces Bueno, podemos irnos Bueno Este, no dejes de avisarme Cualquier cosa que Que necesite Lo que esté a mi alcance Yo me voy con mi abogado Hasta luego Lo peor Es que nada parece tener demasiado sentido, vieja Che, pobre cromañón Espero que no esté metido en problemas Oíme, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? En una de nuestras peleas, vieja No me acuerdo Pará Porque tuvimos tantas Es la del jovato El jovato que le enseñó tango ¿Y no tendrá que ver con eso? ¿Qué? Digo, viste como es él Que es pura fibra, poco cerebro Calentón, celoso, impulsivo Por ahí fue Se le agarró con este tipo Y no sé, terminó mal ¿Cómo mal? ¿Cómo mal? No sé Mal ¿Sabés que soy una cobarde total? Mato un mosquito, veo sangre y ya Como que me baja la presión Como me pasó acá en la pizzería igual No, no te preocupes Yo voy a estar ahí para atajarte Y evitar que rompas el suelo con tu cabeza ¿Sabés una cosa? Me da tranquilidad que vayamos juntos ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo te digo me voy macho Porque voy con vos también, ¿eh? Si no estaría temblando Claro ¿Qué haces? Hola ¿Bien? ¿Dónde van? A darle sangre a Malinita Ah, bueno, ¿puedo ir con ustedes? Sí, me voy a buscar Sí, está frío Ah, perdón Pero me dijeron que aquí vivía ¿Quién es, Dieguito? No sé ¿Quién es? Ya llegó su amigo Ah, sí, sí ¿Cuál de ellos? Es el señor Omar Peña Omar, sí Y después está la señorita Florencia Florencia no es amiga mía Es amiga de compañera de trabajo Ah, bueno Ya son, tenemos dos dadores No, ya están los tres No, dos Florencia y Omar son dos No, ya están los tres ¿Quién es el tercero? El señor Buenaventura se quedó No, 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 no Yo no quiero la sangre del señor Ay, ¿qué estás diciendo, Chamorro? Yo no quiero la sangre Perdón, yo dijo que sangre tiene mi hija Tranquilícese, Chamorro Escuche Esa sangre es buena Lo más probable, además, que su hija Aumente las posibilidades de curarse De recuperarse Gracias a esa donación Vamos, vamos No pierdas las esperanzas, vamos ¿Estás rezando, Chuchu? No recé más, Chuchu Estoy rezando para que mi hija se salga ¿Te acordaste tarde, mi amor? ¿Te acordaste tarde, mi amor? Acaba de decirme el doctor que Margarita murió Por tu culpa, murió Franco Gracias ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina